45 años, nací en el 1975, tienes que tenerse en cuenta, tú estás hablando con un tigre de 45 años, ¿cuántos años tú tienes? 38 añitos, oye 38 años, señores, tú pareces que tienes 63, en serio, pero es un hombre que no bebe, no fuma juca, no hace el amor casi, y se va a parado, ¿eh? ¿Cuál hagas más lagarto, veis? Ahí está, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, está truqueado, está truqueado, nos quedó a hablar.